¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? ¿Estáis preparados para nuestro cuento del día? Hoy vamos a ver la segunda entrega de las aventuras de aquellas chicas, ¿os acordáis de Adriana, de Jimena, de Violeta y de la banda de los super malvados? Pues vamos a ver qué es lo siguiente que las pasó. ¿Estáis preparados? Pues vamos a abrir el baúl de los cuentos. A ver, ¿qué hay por aquí? El árbol de los bebés. ¡Qué buena pinta! Con tango son tres. Princesa Kevin. ¡Ah! ¡Aquí estáis! Las niñas serán lo que quieran ser. ¡Vamos allá! Las niñas serán lo que quieran ser. De Raquel Díaz Reguera. Editorial Lumen. Escogeis vuestras alas. Violeta, aquella niña intrépida, inteligente y alegre, acaba de cumplir ocho años y sigue volando por el patio del recreo en su nave espacial. De momento, quiere ser marciana y está segura de que será todo lo que quiera ser. Adriana, además de ser piloto, piensa inventar un vehículo capaz de dar la vuelta al mundo en un pispas. Jimena escribe cuentos en los que las protagonistas son niñas valientes y soñadoras como ella. Y no se rinde en su afán de escribir la novela más bonita de la historia universal. Martina siempre ha querido ser violinista, pero ahora ha decidido que será directora de orquesta. Y se imagina, con su batuta, recorriendo los teatros y auditorios de todo el mundo. ¡Vaya alas! Y como ellas, todas las niñas que se desprendieron de las pesadísimas piedras de la banda de Don No Lo Conseguirás, ahora vuelan con sus alas invisibles, sintiéndose ligeras como plumas. Unas alas que el señor, si quieres puedes, teje cuidadosamente con la intención de... Pero los miembros de la banda de Don No Lo Conseguirás están rabiosos desde aquel día en el que sus planes fallaron. ¡Hm! Esto no va a quedar así, gruñe. ¿Qué se han creído? El señor Reflejos no soporta que las niñas se vean en los espejos tal y como son en realidad, y no como él quiere que se vean. A la señor Ita le escandaliza que las niñas no aspiren a convertirse en princesitas rosas y educaditas. Al señor Desigualdad le sale humo de las orejas cada vez que una niña se atreve a soñar historias que él cree que son solo para niños. Y a la señora Belleza Exterior se queda desesperada viendo que a las niñas les da lo mismo ser altas que bajas, gordas que flacas. Pero Don No Lo Conseguirás tiene un plan. No os preocupéis, dejémoslas creer que pueden volar, pero ¿hasta dónde podrán levantar el vuelo? Bueno, nosotros nos encargaremos de que sea poquito, de que no logren volar muy alto. Volarán solo hasta donde les permitamos. Ellas serán felices con sus alas y nosotros sabremos que éstas no les servirán para llegar muy alto. Ya veréis, será fácil. Y diciendo esto, chasquea los dedos e inmediatamente aparecen los cuatro nuevos miembros de la bronda. Os presento a Don Quenada Cambie, el señor Inseguridad, la terrible Doña Fragilidad y la señorita Ideal. Me imagino que os preguntaréis por qué vienen cargados con estas nubes tan negras y espesas. ¿Por qué? Porque son unas nubes imposibles de traspasar. Juntas y colocadas a cierta altura, se convertirán en un techo que impedirá que las niñas puedan elevarse demasiado. Sus alas solo servirán para volar bajito, casi a ras de suelo. Así que pongámonos a trabajar. El primer lugar, la señorita Ideal, ayudada por la señora Perversa, belleza exterior, se ocupará de que todas las niñas vean y escuchen los cientos, miles de mensajes que una y otra vez encontrarán en todas partes. En los anuncios de la tele, en la publicidad de la radio, en las fotos de las revistas, pronto entenderán que las niñas, cuando crecen y se convierten en mujeres, deben estar preocupadísimas por su aspecto, por las cremas rejuvenecedoras, por las dietas adelgazantes, por la ropa de moda. Y se ponen manos a la obra. La inteligencia no puede verse, la belleza sí, susurran a lo hizo de las pequeñas esas pérgidas malvadas, para convencerlas de que las mujeres, ante todo, deben ser bonitas y delicadas. Y entre susurro y susurro, la señorita Ideal va colocando un par de nubarrones en el cielo de algunas niñas, que sin darse cuenta, empiezan a preocuparse por las mismas cosas que las mujeres de los anuncios. Perder algún kilito, tener una melena preciosa, unas piernas perfectas. En segundo lugar, el señor Inseguridad, valiéndose de los espejos del señor Reflejos, comienza a poner en práctica su plan. ¡Mírate! Le susurra una a una, para despertarles el miedo a ser diferentes. Pareces rara, eres demasiado distinta, no vas a pertenecer al grupo, te vas a quedar sola. Y cuando ve que una niña duda, añade, actúa, piensa y viste como las demás. No seas única, nunca seas única. Y otras cinco nubes densas y retorcidas, de esas que no dejan ver ni un rayito de sol, aparecen por arte del señor Inseguridad en el cielo de otras muchas niñas. De pronto, sienten temor a ser como son, y empiezan a ser como don No Lo Conseguirás querría que fueran, iguales a todas las demás. Don Que Nada Cambie llega justo después, para decirles, con los mismos susurros penetrantes, que desde siempre los chicos han volado mucho más alto que ellas. Los chicos siempre han sido los científicos, los inventores, los directores de orquesta, los pilotos, los presidentes de las naciones... Por cada mujer que ha destacado en algo, hay mil hombres que ya lo habían hecho antes. La vida es así, ¿para qué cambiarla? Y el cielo de otras muchísimas niñas se va cubriendo por un montón de nubes negrísimas imposibles de atravesar, que ha colocado el malvado Don Que Nada Cambie, con la ayuda de su amiguísimo señor Don Desigualdad. Por último, bajo la atenta mirada de la perversa señor Ita, entra en acción la astuta Doña Fragilidad. Ella lo tiene fácil, le basta con que las niñas jueguen a los juegos que la mayoría de los catálogos de juguetes tienen para ellas. Las muñecas, los vestiditos de princesa, el maquillaje, los cacharritos, las muñecas, el bolso de la compra, los espejos, el peine. ¿Veis las cosas que deben hacer las niñas? Sois delicadas y débiles, les dice suavemente mientras canturrea su canción del no. Las niñas no van solas, las niñas no ocupan el centro del patio, las niñas no toman las decisiones y sobre todo las niñas no sueñan con ser algo que no pueden ser. Y tal como tenían previsto, otro montón de nubes impide que algunas de ellas lleguen tan alto como deseaban. Y en poco tiempo, aunque las niñas aún posean sus alas invisibles, aunque ya no carguen piedras, no puedan volar tan alto como se les antoja porque todas esas nubes espesas han formado un techo que parece imposible de atravesar. ¿No queríais volar? Se burlan los nuevos miembros de la banda. Muy bien, pues ya voláis, pero bajito. Sin duda han logrado su objetivo, han puesto límites a sus sueños. Pero sin embargo... No puede ser. Nunca habrá techo para nuestros sueños, dice Violeta. Al ver a sus compañeras revoloteando a ras de suelo. De un aleteo, se planta en la nube en la que la señora ideal se lima las uñas y le grita ¡Mi belleza es mi inteligencia! Y ese grito anima a sus amigas a mover las alas con todas sus fuerzas, tanto que crean un remolino que desequilibra a la señorita ideal. ¡Nuestra belleza es nuestra inteligencia! Alzan la voz junto con Violeta. ¡Nuestra belleza son nuestros sueños! No queremos ser guapas ni feas, ni altas ni bajas, ni gordas ni flacas. ¡Queremos volar alto! Al escuchar el silbido del viento y las voces de sus amigas, algunas niñas más vuelan a su encuentro. El señor Inseguridad se acerca para ayudar a la señorita ideal, pero antes de que susurre nada que pueda acobardar a las niñas, se topa con Violeta mirándolo de frente y diciéndole ¡Soy única! ¿Te enteras? ¡Y me gusta ser diferente! Yo también soy única, repite Adriana. Todas somos distintas y nos gusta ser como somos, bocean las demás niñas moviendo sus alas con fuerza. No tenemos miedo a ser diferentes, somos distintas, desiguales y únicas. Tantas alas moviéndose al unísono hacen que el remolino de aire gire a tal velocidad que el señor Inseguridad que el señor Inseguridad está a punto de caerse. Algunas niñas más al escuchar el silbido del viento y las voces de sus amigas también vuelan hasta ellas. Doña Fragilidad, que no soporta las protestas de las pequeñas, acude al oír tanto escándalo. Está a punto de cantar su canción del no, cuando Violeta, Martina, Jimena, Adriana y varias amigas más comienzan a cantar la canción del sí. Las niñas sí llegan a donde quieren llegar, las niñas sí toman decisiones, las niñas sí responden y sí vuelan alto. Al escucharla, muchas más niñas se suman a la melodía y con todas las alas moviéndose a la vez, el viento sopla furtísimo, tanto que se lleva la capa de Doña Fragilidad. ¿Qué está pasando aquí? Dice don que nada cambie, nada más llegar. Pero las respuestas que escucha solo hablan de sueños cantados entre sonrisas. Yo seré piloto, yo científica y yo inventaré una vacuna contra el miedo, dicen las niñas. Las niñas pueden ser pilotos, inventoras, escritoras, directoras de orquesta, incluso marcianas. Y el aire, cada vez más y más fuerte por el batir de las alas, sopla y sopla y sopla, tanto que don que nada cambie observa a Tonito como su bigote sale volando. Y tanto, tanto, y tanto sopla el aire levantado con el aleteo que sucede lo que tenía que suceder. El viento comienza a arrastrar las nubes. Esas nubes negras colocadas por los malos malísimos se alejan. Y mientras más fuerte aletean las niñas, más fuerte sopla el viento y más lejos se van las nubes. Los miembros de la banda de Don no lo conseguirás, furiosos, se llevan las manos a la cabeza sin saber qué hacer. No hay piedras, ni nubes, ni carga, ni límite para las niñas como ellas. Primero eran cuatro, pero en un momento se juntaron veinte. Ahora ya son cien, y tarde o temprano serán todas las niñas del planeta. Y todos los niños, porque a nadie le gusta que les recorten sus sueños. El cielo aparece casi despejado sobre las cabezas de Violeta, Adriana, Martina, Jimena y todas las niñas que vuelven a volar libremente. Llegará un día, dice el Señor si quieres puedes, mientras teje un par de resistentes y hermosas alas invisibles. En el que el poderoso e incesante movimiento de tantas alas y tantos deseos levantará un aire que se llevará a las nubes más allá de cualquier horizonte, dejando un cielo limpio y azul. Será el día en el que todas las niñas alzarán el vuelo y llegarán tan alto como quieran, llevadas por sus sueños, sabiéndose capaces de todo lo que se propongan. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!